Alqueóricos peruanos han desenterrado un mural con relieves que tendría una antigüedad de 3.800 años. Fue hallado en Juaral, al norte de Lima, en la zona de Bichama, una antigua ciudadera agropesquera que surgió con el éxodo de la civilización caral. El relieve recién descubierto simbolizaría la fertilidad de las tierras y da más indicios sobre el final de la hambruna en el pueblo milenario. La impresionante muralla registró información que los arqueóricos analizan y que estaría relacionada con el cambio climático. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos amplía la información desde el lugar del hallazgo. Con esta ceremonia, que representa el pago a la tierra en la época de la civilización de Bichama, se conmemora un aniversario más desde que se inició la puesta en valor de este sitio arqueológico. Este sitio de Bichama es muy significativo para que veamos cómo la sociedad, por todos los estragos que tuvieron que pasar, han dejado un registro para que en la memoria social no termine lo que significó el cambio climático, porque eso va a volver periódicamente. El reciente hallazgo de este mural de 3.800 años de antigüedad en Bichama explica la importancia del trabajo arqueológico. Representa a cabezas humanas de seres fallecidos. Podría esta cabeza representar a una deidad vinculada con la tierra, con la Pachamama o con la agricultura. El significado es que después de un cambio climático muy intenso, con una sequía muy prolongada, que afectó a la población, aquí han registrado ese drama y también el cambio que ellos estaban ya tratando de que ocurriera, lo han puesto en sus edificios públicos. A través de las crónicas y los mitos descritos en ellas, como el mito de Bichama, estas culturas se habrían desplazado por dramáticos cambios climáticos que afectaron la región hace 4.000 años. Ese mito que tiene que ver con el cambio climático está expresado también en la arqueología, en las evidencias, en la materialidad. Y por eso me parece muy importante, es muy simbólico este sitio de Bichama, porque explica el por qué la civilización Caral entró en crisis y colapsó. Caral fue una civilización que se desarrolló hace más de 5.000 años. Es la más antigua de América. Y Bichama se encuentra a sólo 26 kilómetros, donde además de la muralla, también se han hallado frisos en un centro ceremonial. Hay dos representaciones que ellos han dejado en este salón ceremonial. Entonces, lo que podemos nosotros inferir de la representación es que en la parte superior, los jóvenes están como pidiendo los cambios que se requieren, y utilizando o usando el recurso marino para poder sobrevivir, aunque también muestran los estómagos vacíos. Es sobre todo maravillosa, esa construcción que han hecho con todo lo que ellos han vivido. Todavía hay muchísimas cosas para poder rescatar y conocer de nuestra cultura, de dónde venimos, y esto es realmente muy interesante y bastante sorprendida de todo lo que estamos viendo. Los pobladores de esta época adquirieron su conocimiento a través de los siglos y el estudio de los astros, dejando su legado para que las nuevas generaciones estén advertidas. Nosotros comparamos los datos que la arqueología recupera en la materialidad, que hacemos los análisis multidisciplinarios con otros especialistas, para poder en esa correlación comprender y transmitir una historia social que nos es necesaria para conocer cómo las sociedades avanzaron en un conocimiento en diferentes campos. Los frisos de Bichama brindan importante información sobre las condiciones en las que vivieron los pobladores de esta zona hace miles de años y forman parte de la memoria colectiva del cambio climático. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima.